Mi vida es un desmadre y a Chile, carnal, no la quiero dejar Mi vida es un desmadre y a Chile, carnal, no la quiero dejar Mi vida es un desmadre y a Chile, carnal, no la quiero, no la quiero dejar Porque sigo rifando cada día, mi vida es un desmadre Y he pasado de muchos problemas, vida alocada, puros carnales en las calles Tirado, no progresan, no luchan, se van por las drogas O por los business que se mueven esta vida, seguimos bien activos En el barrio de Valle Dorado, con ojos colorados, seguimos bien drogados Y la music no la dejo, sigo luchando hasta llegar a la cima Mi desmadre no la dejo en la calle, es la chispa que dejo con toda mi clica Dicta, suena la campana, empezamos aquí en el estudio a grabar Rolitas chingonas que estamos dejando cada día Somos hermanos de escritura, dejando buena lírica No te sorprendas, eso es una sorpresa Mi vida es un desmadre y a Chile carnal no la quiero dejar No la quiero dejar porque sigo rifando cada día Mi vida es un desmadre Mi vida es un desmadre y como sea voy a rifarla La ched está zumbando hasta en la esquina de tu cuadra Buen hip hop sonará por toda la zona Y mejor si se combina con un rico aroma Por alejón voy, prende y fuma el de machín La gente siempre critica, yo solo fluyo en el beat Busco más, quiero paz, siempre ando bien relax Saca el what sobre spa pa' ponerlo bien high Vamos a fumar en la esquina compadre Mi vida es un desmadre Reggae rap de la calle Reggae rap de la calle Mi vida es un desmadre Mi vida es un desmadre